Temprano en la mañana en el límite de Pedro Aguirre Cerda con estación centrales donde ocurre este robo, este intento de robo a un camión de tabacos. ¿Cómo comienza esto? Son aproximadamente cuatro los delincuentes que llegan hasta la calle Subercazó con exposición para realizar una encerrona a una mujer. Al estar realizando este delito se percatan que atrás había un furgón que llevaba tabaco, llevaba cajetillas de cigarrillos y es por eso que se detienen y también amenazan al conductor de este vehículo con la intención de sustraer las cajas que estaban en la parte de atrás. Estaban realizando esto cuando pasa por el sector un funcionario de la policía de investigaciones en bicicleta que iba rumbo al cuartel quien primeramente se identifica ante los delincuentes y luego utiliza su arma de servicio. Luego que ellos utilizaran también un arma e intentaran escapar. Algo que quedó captado a través de videos que realizaron los mismos vecinos que vieron cómo esto ocurría con los disparos tanto del policía como también de los delincuentes que intentaban escapar. Los invito a que escuchemos parte del ambiente de este intento de robo ahí en la comuna de estación central. Están asaltando. Están asaltando. Están asaltando. Mirad que son palazos vecinos. Lo que escuchamos nosotros primero fueron bocinazos muy largos y al rato cuatro o cinco disparos. Y ahí salimos a mirar y vimos que estaba la camioneta ahí parada con gente. No, escuchamos las bocinas, que tocaban muchas bocinas y después los palazos. Y ahí nos levantamos, ahí ponernos algo. Ya vi a un joven que estaba en la camioneta blanca, con polera blanca, y él estaba recogiendo las cajas. Sí, siempre pasa algo acá en el puente, siempre hay encerronas. Acá fue cuando la señora que le robaron el auto que había con tres niñitos también. ¿Es una zona complicada? Sí, sí, se puso complicado. Se ve cómo reaccionan con gran temor los vecinos de los sectores aledaños al escuchar los disparos que ejecutan tanto los delincuentes como también este funcionario de la policía de investigaciones que se desplazaba por ese lugar de manera fortuita cuando se encuentra con este intento de robo a este camión de tabaco. Luego, posteriormente, los delincuentes suben al vehículo que estaban utilizando e intentan escapar del lugar, lanzando miguelitos y desplazándose por distintas comunas donde finalmente se pierde el rastro de ellos. Donde sí queda un poco de rastro es en el lugar porque, según información, uno de ellos habría resultado lesionado y habría recibido uno de los disparos por parte del detective, por lo que también se emitió una alerta a todos los centros asistenciales del sector por si es que él llegara a ese lugar. Escuchemos qué fue lo que dijo la policía de investigaciones y también carabineros respecto a este hecho. El funcionario de la brigada investigadora del crimen organizado se trasladaba hasta su lugar de trabajo, momento en que pudo presenciar unos sujetos que se encontraban premonidos de armas de fuego y que estaban tratando de sustraer diferentes peces de un camión de tres cuartos que tengo en mi espalda y además se encontraban tratando de abordar, en este caso, un vehículo particular. En ese contexto el funcionario se identifica como funcionario de la PDI, se escuchan disparos en el lugar, por lo cual el funcionario hace uso de su arma de fuego, los sujetos se dan a la fuga en un vehículo particular en el cual se trasladaban y hasta el momento no tenemos detenido ni persona herida en el lugar. Tenemos cuatro personas, cuatro personas que al momento no han sido individualizadas ni identificadas, que son los autores de este delito, se encuentran prófugos y estamos realizando diligencias interiormente con las diferentes brigadas especializadas, tanto como la brigada de robo y el abrigo, para tratar de determinar la identidad de estas personas. Hay una previa planificación conforme a las evidencias que hay en el sitio del suceso, hay miguelitos como bien usted dice, conforme a la información también que nos han proporcionado que tenemos aquí en el lugar, se habrían llevado productos de cajetillas de cigarros, alrededor de un avalúo aproximado hoy que está por verificar, pero primeramente serían 20 millones de pesos aproximadamente. Y la información en cuanto a este delincuente que habría resultado herido todavía no está tan clara. En un momento se habló de una persona que había llegado hasta un CESFAM de la comuna de Quinta Normal. Allí había presencia policial, carabineros y también PDI por este hombre que llegó aparentemente con una herida de bala y que falleció en este recinto asistencial. Sin embargo, fue la propia policía de investigaciones que luego descartó que se tratara de uno de los integrantes de esta banda. Dijeron que esa información todavía no estaba confirmada. Así que por ahora al menos no hay información respecto a los integrantes de este grupo que pudo sustraer cerca de 20 millones de pesos en tabaco por parte de este camión. Habló también el subsecretario de Prevención del Delito respecto a esto y a los operativos que se están realizando para enfrentar las encerronas. Escuchemos sus palabras. Estación Central, como muchas otras comunas de Chile, cuenta con más vehículos para hacer patrullajes preventivos. Incrementos significativos de lo que le otorgamos desde la subsecretaría de Prevención del Delito en recursos a los municipios del año 2022. Este 2023 tendremos un 65% más. Ahora estamos avanzando en paralelo con el fortalecimiento de los municipios, con un plan de fiscalización efectivo y desplegados contra las armas. Estamos trabajando en la primera preocupación de los chilenos que es la seguridad, la integridad y poder vivir en paz. Y justamente se transforma automáticamente en nuestra primera ocupación.